¡Paula Sánchez! ¡Bienvenido sean! ¡Aira Santiago! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué ibas a decir? No, 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 no. ¿Qué? No, nada. ¡Paula! Muy bienvenido sean. Yo escuché como una mentada a alguien. Bueno, si hay a quien le quiero... Una mentada más. Mira, si hay a quien le quiero mandar la madre, pero desde luego no es al público. Ah, bueno. Entonces, sean ustedes bienvenidos a los comienzos. Buenas noches. Yo pensé que hubiera dicho, ¡muy bienvenidos! Y luego... ¡Ay, ya, Horacio! Estamos empezando. Tenemos un programa realmente digno. Vamos a hablar de la nueva balacera en Estados Unidos. ¿Por qué les gustan las escuelas? París se agarraba a balacos, digo yo, ¿verdad? Habiendo tantos curas pederastas y tantos asesinos. No, ellos van a las escuelas. Por otro lado, resulta que la justicia de Felipe Calderón era una justicia patito. Patito, fíjense nada más. Y imagínense lo que podría pasar con cualquier ciudadano de a pie si la justicia de Calderón decide o hubiera decidido darte en la madre. Por otro lado, por otro lado, críticas terribles para la cruzada contra el hambre por parte del EZLN. Y también vamos a hablar de unos funcionarios corruptos que antes de dejar su puesto decidieron donarse, que es la palabra de hoy, tres millones de pesos cada uno. Se vale porque es donación. Iban a quedar desempleados, Horacio. Son no nativos, Horacio, ahí no se cuestiona. Si yo te dono un dulce, no lo cuestiona. Sí, pero es muy distinto que me dones un dulce a que me dones una casa. Porque hasta las mujeres que donan las nalgas sacan al menos un departamento. O una telenovela. Y trabajan, trabajan haciendo su chambita, pues. No, la donan a un ejecutivo y luego les dan trabajo. Oigan, por otro lado, ya ven que a Shakira en un momento dado le dejaron a los mecánicos en el taller, pues ya parió su mijito. ¿Qué tal que mi Beyoncé, mi Beyoncé, que hizo playback en la toma de posición de Obama? Tan bonito que cantó increíble. Pues lo cantó increíble, pero hizo playback. En el disco, cuando lo grabó, cantó increíble. Y luego dijo, si Lucerito y Erika Buenfil lo hacían porque yo. Los talibanes tienen en la mira al príncipe Harry por payaso. Por tonto. Por tonta. Por niña tonta, que es el príncipe Harry. Y Lindsay Logan, que la tachan de tituta, pues rechazó medio millón de dólares. ¡Ándele! ¡Ándele! Por un beso y un mameluco, ahorita les cuento. Esto y mucho. Ahí tenemos a Cheryl Sue, que nos va a hablar de dos películas importantes que están en cartelera. Amor, una película que llega a los Óscares habiendo ganado el Festival de Cannes. Y Django sin cadenas, la más reciente película de Quentin Tarantino. Y tenemos una estrella invitada. Está con nosotros, Leonardo García. Así que agárrense que este programa va a estar digno. Y que pase la doña Nini. ¡Tarán, tarán, 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 tarán! ¡Muy buena noche! Quiero enviar un saludo, ¿puedo? ¿A quién? A Fernando. ¿Quién es Fernando? Fernando de Guadalajara. Mi machuque tapatío. ¡Uy, qué quiere! Mi guanato. Ese hombre me ahogó la torta. ¿Qué? Allá en Guadalajara. Pero, doña, ¿cuándo fue Guadalajara? Yo voy y vengo. Yo voy y vengo del más allá al más acá. Soy omnipresente. A la doña Nini cuentan que ya empezó su carrera artística en una casa de mala nota en Guadalajara. ¿Cómo? Ahí tocaba el piano Agustín. ¡Ah, es toda una historia! Y yo ahí salía. Pero imagínate, yo salía divina y los hombres ponían esta cara. No, pero además, como ahora ya nos corrieron, pues ya está regresando a aquellas épocas, ¿no? Exactamente, estoy. Porque recordar es vivir. Fíjate. A poco. Y lo que bien se aprende nunca se olvida. Jamás, es como andar en bicicleta, así. Y usted que ha ejercido durante mucho tiempo el oficio más antiguo del mundo, pues vaya que sí sabe cómo volver a ensartar o no se haga. Y así te ha salido muy bien, mi amor, mi presencia. ¿Qué? Bueno, oigan, cambiando de tema antes de entrar en profundidades, pues una nueva balacera. Esto fue en un colegio comunitario en Texas. Dejó al menos tres heridos, esto fue este martes, e hizo huir a decenas de personas mientras las autoridades aseguraban la institución. Las autoridades detuvieron a una persona, dijo el mayor Armando Tello, de la oficina del Guacil, del condado de Harris. Las autoridades creían que había un segundo tirador, de acuerdo con un funcionario de Washington, que habló con la condición del anonimato porque no estaba autorizado para hablar con la prensa. Este, y ante todo esto, Obama bailando en misa, celebrando, Beyoncé haciendo playback y nada de nada con el control de armas en Estados Unidos. Oye, incluso estaba leyendo que de mediados de diciembre para acá, digamos de la fecha de la masacre en Connecticut para acá, en Estados Unidos han muerto más de mil personas en balaceras. No, ya es una epidemia. Es una epidemia. Pero tanto, a ver, leíste bien, mil personas de lo de Connecticut para acá. Mil personas en pequeños sucesos en todo el país. Entonces, digamos, la más seria fue la... ¿Tú están hablando de hambre en México, no? No, no, no. Incluso en México, en el mismo periodo, murieron algo así como 980 personas. Es decir, murieron más en Estados Unidos por balaceras que, digamos, por la guerra contra el narcotráfico. No, ya superamos. Si el lunes el conteo en esa era de 40 personas, de días, de poquitos días para acá, ¿eh? De 40 personas en esa, ¿ok? Y, evidentemente, como platicamos aquí, las cifras de muertes con motivo del preciosísimo crimen organizado que tenemos no ha descendido en lo más mínimo a partir de que entró Peña Nieto, ¿eh? Sigue igual la tendencia. Pero lo que dice Aníbal es grave porque se supone que aquí estamos en guerra contra el narcotráfico. Allá, o sea, en una escuela, ¿no? Y en muchas escuelas ya es una epidemia de agarrarse a balazos jóvenes, niños, una cosa que no se puede controlar. Tiene una pequeña guerra civil, ¿no? Exacto. Oigan, pero por otro lado, Calderón tenía como estandarte de su gobierno el atrapar criminales, ¿no? Y mostrarlos como en el viejo oeste, ante las cámaras, ante la prensa, sin importar que se hubiera equivocado de delincuente, sin importar que la persona en cuestión fuera... Violando los derechos de las personas. Sin importar que violaban los derechos de las personas y dos de los estandartes del gobierno de Calderón fueron, por un lado, Flogán Casi, y por otro lado, estos militares de alta envergadura. Bueno, se le están cayendo los casos. Bueno, en el caso de Florence, esta mujer francesa acusada de haber participado en varios secuestros. Bueno, mañana la Suprema Corte va a discutir un proyecto de sentencia de una ministra, de Olga Sánchez. Y es probable que los ministros de la Corte lo que hagan es discutir y llegar a la conclusión de que las pruebas fueron, en su mayoría, fabricadas. Y que el montaje, digamos, con que se detuvo a esta mujer hace más de seis años, pues nada, que habla simplemente de que no se sostuvo con pruebas todo el caso. Y por lo tanto, esta mujer, digamos, saldría exonerada. Pero es que siempre hubo esa duda, porque nos la quisieron vender, luego descubrimos que era todo un show que se había montado para la televisión. Y no es porque salga en la televisión, no necesariamente es verdad. Y entonces todos los medios que ya sabemos que además están coludidos unos con otros y se cubren las espaldas de pronto con los políticos, también nos querían vender que esto era así, pero en realidad siempre existió una duda razonable. ¿Por qué el gobierno francés estaba tan interesado en este caso en particular, al grado de casi llegar a un incidente internacional? Pero aún cuando fuera culpable, le armaron el caso de tal manera que le violaron sus derechos humanos. Y aún así podrían dejarla libre, aún cuando fuera culpable, porque armaron mal el caso. Y por otro lado, está también el michoacanazo, que cuando atraparon a todos estos fue con bombo y platillo. Y cuando los dejaron ir, nadie se enteró. Bueno, lo dejaron ron. ¡Jang ron! Que vaya, que si es una fichita y resulta que le armaron mal el caso. Bueno, le encontraron más de 250 armas de uso exclusivo del ejército de su casa. Y todas estaban aprobadas. Calderón hubiera atrapado al Chapo Guzmán y lo hubiera soltado por falta de pruebas. Te lo juro. Bueno, ¿cuántos casos vimos a lo largo de este sexenio de gente inocente que fue presentada como culpable y que en algunos de esos casos, muy pocos, tuvieron que recular en algún momento, como el caso de Mariel Solís, por ejemplo? Que, por cierto, el día de hoy el gobierno de Peña Nieto dijo que ya no se va a hacer este tipo de presentaciones. Eso está muy bien. Lo cual, empezando ya de ahí, o sea, sea lo que sea, ya es con el pie derecho. Porque los presentan como culpables de inicio. Bueno, como del viejo este. Exacto. Ahora, por otro lado, inició la cruzada en contra del hambre. Fíjense la vida tan irónica. Empezó apenas hoy y nosotros, el 31, pelamos gallo. Es decir, ojalá y esa cruzada en contra del hambre pase a ayudarnos del inminente caída de Verge que va a caer sobre este buen programa. Ojalá y Chayito Robles, con esa cara preciosa, guapísima, nos ayude y nos dé un segurito. Digo, ¿por qué vamos a quedar desempleados a partir del 31? Entonces, que ojalá y toque, toque, toque este humilde estudio, la cruzada en contra del hambre. No, bueno, hoy precisamente... Pero ya hubo quejas. No, sí, la sede Sol hoy publicó el decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre que entra en vigor este miércoles. Sin embargo, el STLN no se hizo esperar y aventó, pues, publicó una gráfica en donde deja muy claro cuál es su sentir al respecto. Dicen que, bueno, va dirigido a Alibaba y sus 40 ladrones, entre paréntesis gobernadores, jefes de gobierno y lamesuelas. Y entonces empieza diciendo algo así como, pues, no tenemos palabras para expresar lo que sentimos por su cruzada contra el hambre. Así que, las imágenes hablan más de mil palabras y miren esta imagen. Y vamos a ver si tenemos por aquí la imagen, para que vean la imagen. Sí, esta es la imagen con la que hacen acompañar el comunicado y después ponen tres postdatas. Una diciendo postdata, por cierto, pues, aprendan a usar los plurales y los singulares porque de verdad que sí, qué barbaridad. Postdata 2, eso se parecía al teletón, pero faltó ensayar porque el aplauso acarreado estuvo fuera de tiempo. Y además, pues, parecía que en cualquier momento íbamos a escuchar la canción de Solidaridad, en donde todo el mundo se iban a abrazar y a besar. Y una tercera postdata en donde le metieron un raspón bastante fuerte al PRD por haberse sumado al Pacto por México, diciendo que no le den limosnas a la gente, que mejor se las den a otros que porque en Chiapas no hay ningún Jesús que se apellide Ortega o Zambrano. Vamos a cantar. Nueve, 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 nueve. No, que nueve, nueve. Nueve, 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 nueve. ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted? Leve, nueve. ¿Usted, doña Tura, baila muy mal, doña Tura? Ay, usted bailará preciosísimo. Soy juez, soy juez, fíjese. ¿Usted será William Levy? Tranquilo, interrestarán, César. Yo no puedo ser William Levy porque, ah, yo no llegué aquí en Balsa. Si yo se acabé la primaria y tengo buena adicción, hablo correctamente el castellano. Otra cosa importante también que hay que decir, doña Tura, preciosísima, es que yo no sabía que el subcomandante Marcos era fan de mi Britney. ¿Cómo? Porque hizo la Britney señal. Oigan, y por cierto, faltó decir, mira, ahí está. Ahí está. ¿Ves? Y su firmita. Este es el sexismo comunicado. Así que seguramente, es el séptimo comunicado de diciembre para acá, del ZLN, y seguramente vamos a tener muchos más. Oye, y la verdad que parece de bajo nivel, porque hacer, digamos, es presentar esa imagen y decirle a los políticos la mezuela, se insultaron, la verdad que no, no te gusta. No aporta nada, ni es inteligente. Ah, está muy chistoso. Es chistoso, pero le dará risa a los lectores de La Jornada. Pero después... No, bueno, ahora también les debe dar risa a mucha gente de que lo vio también aquí. Por supuesto. No solo La Jornada, también nosotros lo publicamos. Oye, a ver, hay una cosa, hay una cosa. A ver, Aníbal tiene un punto. Sí, sí, lo tiene. Sí parece visceral esto, por supuesto. Sí es distinto a lo que el ZLN acostumbraba a hacer. Pero además, ayer en la tarde hubo otro comunicado donde da toda la explicación sobre este mismo tema. Esto fue ya nada más el refilón. Yo no soy político, ni estudié administración, pero una jornada, o una cruzada, o una batalla, o una epopeya, o lo que le quieran llamar en contra del hambre, no se hace con cinco puntos, con los cinco puntos que nombró ayer la secretaria de Cedesol. Este, se hace reestructurando el tejido social, por ejemplo, se hace reestableciendo, haciendo una reforma fiscal, dando una educación, este, robando menos. Hay otras maneras de hacerlo, pero yo creo que no es esa. Bueno, justamente el ZLN en su momento tenía un pie opetitorio bastante más. Bueno, y después se retiraron voluntariamente y, digamos, uno no se podía explicar por qué el subocamante se fue y empezó a atacar a Andrés Manuel como si fuera su gran enemigo. Es decir, también hay dudas de por qué él se retiró y no siguió la lucha. A ver, aconsíguelo y le preguntamos eso aquí, fíjate. Pues nos quedan tres días. No, nos quedan seis. ¿Cuántos días nos quedan, muchachos? ¿Cuántos días nos quedan seis días? Antes de que le caiga la ver... A un servidor. Mejor conocida como la Bertolucci. La señora. La señora. La cinco. Nos va a caer aquí el dios de un ojo así. ¡Cara de abas! Nos va a caer el cara de abas. Más de uno acá estará feliz. No, bueno, el pies de bola nos va a caer. Dicen, dicen, dicen. Oiga, rápidamente a ver qué funcionarios se premiaron al terminar su gestión con más de tres millones de pesos. ¿Quiénes fueron? Sí, caray. Los ex consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal, pues ya se iban, pero antes de irse, pues se dieron un bonito de tres millones cuatrocientos cincuenta mil pesos cada uno. Es un bonito, muy bonito. Por lo cual, la Asamblea Legislativa prendió los focos rojos y les dijo, en ninguna parte de la ley dice que ustedes se pueden asignar ese dinero. ¿La Asamblea Legislativa dijo eso? Sí, del Distrito Federal, que no se pueden asignar ese dinero, que metieron ya una queja y una investigación que si pasa en el Consejo Electoral, tienen que, esa es la cosa, solo tienen que regresar el dinero. Ni se les mete a la cárcel, ni se les importa nada. Hay que ver si no lo invirtieron ya, porque finalmente ese dinero pasó a sus cuentas. Sí, pero además no les están pidiendo todo el dinero, les están pidiendo solamente una parte, porque hay setecientos mil pesos que aparentemente van como a un fondo de retiro, que esas sí las corresponden.